Son muy pocos los puestos de venta de pólvora que se mantuvieron hasta este 6 de enero. En el sector de la Rotonda de la Virgen se encuentra uno, en las inmediaciones de la pista del Dorado, cuatro, entre estos el de Betty Rodríguez y Jocelyn Morales, quienes solo esperan que concluyan las fiestas del Día de Reyes y el permiso para comenzar a levantar vuelo. Siempre vienen los clientes que nos esperan, nos dicen hasta cuándo nos vamos. Nosotros les decimos que es el 6 de enero y están viniendo, están viniendo a buscarnos y estamos esperando ya para el cierre. ¿Tiene clientes de dónde? De aquí, de todo Managua, que me vienen a buscar. Mi señal es la Virgen de Guadalupe, con ese león aquí me buscan a mí, con buenos precios. Las mejores ventas las registraron el 24 y 31 de diciembre pasado, que vendieron todo tipo de pólvora. Además, agradecieron a Dios que no ocurrió accidentes y el acompañamiento que brindaron los funcionarios del Ministerio de Salud, la Dirección General de Bomberos y la Policía Nacional. Ellos siempre estuvieron aquí, diario, siempre venían, estuvieron pendientes, se tomaron las medidas de precaución exactas, todo estuvo bien. Suele ocurrir que quienes celebran el Día de Reyes realizan distintos eventos, como regalar juguetes a los niños, reventar piñatas, entre otros, acompañados de pólvora. Estas actividades traen alusión el momento que tres reyes viajaron de tierras muy lejanas, guiados por una brillante estrella que los llevó a Belén para conocer al Hijo de Dios, a quien llevaron regalos. Con imágenes de Misael Sánchez, Celia Méndez Romero, TV Noticias.